Maldratándome psicológicamente con una máquina de dar toques, ya que percataron que yo los observé a los cinco bien de la cara, me taparon la cabeza con mi playera, pero todo desnudo, y seguían jugando conmigo entre ellos, burlándose. Las manos me las soltaron yo cuando las tenía moradas. ¿Qué más te puedo decir? ¿Esto cuándo fue? El 27 de agosto del 2012. Esto yo ya lo hice como última instancia, yo quise hacer mi trámite como cualquier ciudadano, dicen que yo llevo un proceso y todo, pero no. Mis mismos abogados, los del Ministerio Público para Servidores Públicos, no, 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 no. Yo siento que no me han dado el trato que es, ya voy y ponen cara, una licenciada ya me amenazó de que va a excusar mi expediente, o sea, para ya no hacerme caso. Yo quise aportar esto como pruebas, que son las cámaras de entrada y salida de la policía ministerial, porque ellos me niegan. Hay cámaras, tanto en el edificio del procurador, cuando todas hay cámaras que todas sirven y resulta que las de la policía ministerial no sirven. O sea, se me hace raro, ¿no? Se me hace que los están protegiendo, pero... Pero me da tristeza que mis mismos abogados, que son los de Servidores Públicos, me digan que no, que no sirven las cámaras, ellos no saben, o sea, yo siento que los protegen. Me hicieron una diligencia para reconocer unas credenciales de las policías ministeriales, también manipuladas. El director de la policía ministerial quedó de prestarme una computadora con todos los archivos de ellos. No, me prestaron una carpeta toda vieja que se vio que le sacaron muchas credenciales para que no los reconociera. ¿Y usted sí reconoce a estos elementos? Los tengo identificados, tanto al jefe de grupo comandante que iba a cargo... ¿Quién era? Su nombre no sé, pero a los cinco los tengo identificados. Ya pedí también una solicitud de que me dejaran estar presente a la hora que les pasan lista para decirles quién y quién fueron y que no, que eso no se puede hacer. O sea, yo siento que es mucha ventaja para ellos. Y yo no lo quería hacer esto por miedo, ¿no? Pero ahorita ya no, ya me quité el miedo porque la misma policía ministerial me tenía amenazada. Comentenos precisamente cómo sucedió cuando lo detuvieron la primera vez hace casi un año. Me sacaron como de mi domicilio como si hubieran sacado al gran criminal. ¿Bajo qué argumentos? No, 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 no dijeron ningún argumento. O sea, tiraron todas mis cosas personales al meterse a mi cuarto sin una orden de presente vida y agarraron mis teléfonos. Ellos encontraron un mensaje de texto en un teléfono que decía, si algo me pasa, culpo a la familia Cuña Borbón. Eso yo se lo mandé a un conocido mío aquí, ¿no? Porque yo ya... Yo los oí hablar por teléfono. Yo oí todo lo que me iban a hacer, yo los oí hablar por teléfono. De hecho, el día que me hicieron esto, yo estaba bañándome para ir a ver mi averiguación previa cómo iba, cuando la señora Lidia Borbón dijo, ya gordo, ya ven por este tipo, no sé quién sea el gordo. Pero en ese momento llegaron cinco ministeriales y con lujo de violencia me sacaron de mi cuarto. Primero llegaron, se metieron diciéndome, ¿dónde está lo que te robaste? Yo no me he robado nada, pero nada más me estaban fastidiando, ¿no? Ya después agarraron mis teléfonos, cosas personales que tenía, papeles, todos me estuvieron trasllegando en el baño, se metieron, revisaron, o sea... Pero te digo, todos sin una orden de aprensión, sin una orden de cateo, no llevaban ningún permiso de nada, se volvieron mis derechos. Y lo peor es que te digo, que me humillaron en sus oficinas hasta que se hartaron. Ya que vieron que no tenía antecedentes penales, me dejaron ir, no sin antes regresarme del estacionamiento. Me metieron por el lado del Cerezo, por el enrique del Cerezo, y me sacaron por la puerta principal. Ya que me iba, me regresaron...